buenas noches estoy disponible nuevamente quería hablar al respecto de una persona que me consultó que ha hecho un amarre gay hace un año y me pregunta un poco cuál es mi opinión primero el amor es el amor la atracción es la atracción las energías son las energías no tienen género para mí entonces me parece válido que se amen dos hombres o se amen dos mujeres desde mi punto de vista está muy bien simplemente es una expresión más del amor ahora utilizar un amarre para forzar a alguien a que esté contigo porque en definitiva un amarre exceso para mí no va no funciona no te va a conectar con el amor ahora además si vos sabes que la persona no es gay no es bisexual no tiene atracción hacia ti tampoco o hacia otro hombre no tiene sentido trabajar energéticamente a la persona por lo menos es una opinión mía o sea si al amor entre dos hombres no al amarre no a trabajar energéticamente a una persona que de pronto no tienes esa forma de expresión de la sexualidad que es la tuya porque es un poco forzar a la persona de todas maneras esto es una opinión si tú lo hiciste hace un año y no dio resultado no dio resultado o sea nunca iba a dar resultado el amarre porque porque supongamos que podía podía mover una energía supongamos que él se acercó pero se hubiera alejado de peor manera se hubieran peleado y en definitiva pasó lo que pasó hace un año esta persona no quiere saber nada de ti los amarres no funcionan pero supongamos que tú hubiera hecho un trabajo de magia blanca bueno se lo estarías haciendo alguien que no es gay que no es bisexual por lo tanto no tiene tu expresión sexual digamos es un hombre comprometido con otra mujer entonces el resultado es muy incierto o sea sería casi nulo o sea deberías entender que no toda situación que por más que tú la desees es que te ocurra eso no toda situación se va a dar de la manera que la desees tú o no toda situación es buena para ti y para mí ni para todas las personas que deseamos cosas en este plano en este mundo al menos es una opinión mía de todas maneras la verdad está en que pasó un año y no sucedió nada entonces si tú has dado vuelta este asunto en tu cabeza durante un año yo creo que ya tienes que llegar a la conclusión de que no hay nada que hacer y que hay que dejar ir a esta persona y también creo que deberías pensar por qué tú eliges una persona que está comprometida porque tú estás eligiendo una persona que no tiene tu misma expresión sexual y por qué crees que con un amarre la persona va a estar a tu lado yo creo que estas son preguntas que vos tenés que hacerte a ti mismo no hacerle al brujo que te vendió el amarre porque el brujo no te las va a contestar porque quizá ni siquiera sabe pero vos te tenés que hacer estas preguntas porque estás caminando por por un camino quizá algo confuso se entiende y con respecto al amor entre dos hombres o al amor entre dos mujeres para mí me parece válido me parece una expresión del amor así que al respecto eso yo no tengo ningún prejuicio cualquier cosa seguimos hablando de manera privada